Amigos televidentes de CNC, de Canal Córdoba, igualmente de nuestras páginas sociales como es Facebook Live, Facebook Watch y a través de YouTube, estamos en directo en este momento desde el municipio de Copacabana, Antioquia, aquí muy cerca a la ciudad de Medellín, a escasos 10 kilómetros de Medellín, donde estamos ubicados aquí en la vereda en lo que tiene que ver con la quebrada los aguacates, donde aquí en este lugar se desarrolla muy cerca a Confama, se desarrolla un emprendimiento que tiene que ver con la gelatina de pata, de pata de vaca. Vamos a ver cómo se inicia este proceso, Gloria. Vamos allá donde empezamos con el proceso a la ollita, vamos rapidito a la olla y encontramos que el proceso para hacer la gelatina de pata, de pata de vaca o de novillo, se inicia primero comprando las patas, luego pelándolas, se queman, se pelan, luego se cocinan, se cocinan en esta olla, Gloria, aquí en esta olla se cocinan durante cinco horas y posterior se lleva a, a ver qué sigue posterior? Si, se lleva a la olla, 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 se lleva a la olla y se lleva a esa panela, se queda reducir por el espacio de tres horas, tres horas. Tres horas. Tenemos que mantener el garabate y se estira. Veamos aquí en el garabate el proceso siguiente, donde hay una chica que lleva toda una tarde haciendo este ejercicio con la gelatina de pata de vaca. A ver, ¿dónde compran la pata? Ah, aquí, en la planta minorista. ¿Qué pata tiene una pata? Trae dos minutos, dos minutos. ¿Cuántas patas usan ustedes cada caso en este proceso? Como somos varias familias, pero hay una de las dos patas. ¿25 patas diarios? No, no. ¿La semana? ¿Cómo nació este emprendimiento en tu familia? No sé, estoy casado con una niña que es papá de ella trabajando en el tiempo con esto. Ella se trabajaba cuando antes era la derechazada, hace unos 25 años. Eran rostos y cecitos y ahora somos 25 minutos. 25 patas, 25 minutos. ¿Se trabaja en rostos? Sí. Tremendo emprendimiento. A ver, ¿cuál es el proceso final de la gelatina de pata? Vamos a donde ya está envuelta, donde ya está lista para vender al público. Es aquí precisamente donde observamos este proceso. ¿Cómo se llega aquí? Bueno, seguidamente entonces se le quita el aceite, se purifica el aceite. ¿Ese aceite también lo vende? Sí, sí, se vende para el cabello. ¿Qué costo tiene una botellita de aceite? Sí, en ese momento vale $10,000. ¿Esta botellita, cuánto? Sí, vale $10,000. ¿$10,000? Bueno, ahí lo observamos. ¿Y cuánto vale esta gelatina de pata? Esta. Bueno, vea. Esta vale $2,000, $3,000 y $5,000. Y esta $4,500. Vamos a acercarnos a la negra. ¿Cómo se hace para darle color negro? No, esta es la base, esta es original así. Esta ya se vacía en moldes, está cocinada y reproducida. Se vacía en moldes y ya queda sin propósito. ¿Se va a dar muchos moldes? No, la negra es la que más se vende. Es la que más se vende. Bueno, y para llegar a este proceso, ¿cómo es esta ya finalmente? ¿Qué es lo último que se hace? No, es de aluminio, se echa fécula de maíz y se estira y se corta. Bueno, vamos a ver el proceso aquí con la amiga que viene desarrollando esta actividad. ¿Cómo te llama? Vivente. ¿Vamos? Vivente. ¿Qué sientes tener este emprendimiento en tu vida? Pues, es un poquito porque encima está ahí. ¿Cuánto llevas haciendo este ejercicio? Un año. Pues, desde que trabajo, un año. ¿Un año? Juan, ¿y cuántas horas duras haciendo esto? Por ahí toda la tarde, por ejemplo, desde las 2 a las 6, la mañana a la noche. Y esto rinde mucho. Y aquí, por ejemplo, en este poquito, ¿cuántos paquetes de estos? Regálenme un paquetico allí. De esto que observamos aquí en el Carabato, ¿cuántos paqueticos de estos salen? Cuatro. ¿Cuatro paqueticos? ¿Y un paquetico vale cuánto? Cuatro mil quinientos. ¿Cuatro mil? Cinco. Cinco. Bueno, con Edison Rojas Kerguelen, con la cámara de Gloria Cala Olivares, para Música y Noticias, desde el municipio de Copacabana, en el departamento de Antioquia, muy cerca de aquí, de Confama. ¡Gracias!